Sí, correcto, estábamos mandando una posibilidad para mayo, a finales de mayo, antes de la cicleta de partidos de junio que tenemos, de eliminatoria, y saliendo sobre todo los jugadores del campeonato nacional que ya están parados. Entonces, andamos en busca de un partido, de un juego internacional, a finales de mayo. Hay una posibilidad de enfrentamiento que sea de Estados Unidos con una selección de otro lugar, por supuesto.